Ok, para la pregunta número 2, vamos a hacer parecido que en la 1, primero vamos a hacer la gráfica de los vértices. En este caso dice que va a ser un triángulo, ahí está el simbolito de triángulo que está formado por la Q, la R y la S. Y el vector es el que está al final, que no tiene de ser redondeado. Este me dice que se va a mover como, el menos 1 quiere decir izquierda o derecha? Izquierda. Y el menos 2, arriba o abajo? Abajo. Abajo. Entonces lo que vamos a hacer es, todos los que están aquí se van a sumar con él, para sacar el nuevo punto. Primero vamos buscando al 2 con el 5. Otra vez aquí se está contando de 2 en 2, miren, 2, 4, 6, 8. Entonces, para buscar el 2 está aquí y el 5 estaría entre el 4 y el 6, ¿verdad? Ese vendría siendo el, la Q. Vamos a ponerlo con lápiz por si hay que borrar. Y ahora el R, que es el 7 con el 1. Aquí va el 4, 6, entonces el 7 está aquí y el 1 quedaría aquí. Ese vendría siendo la R. Luego la S está en el menos 1 y viene estando aquí y 2 para arriba queda ahí. Entonces esa es la S. Entonces lo que vamos a hacer ahora es conectar los tres puntos para ver cómo queda el triángulo. Este, el, y el. Está la conexión. Ok, ahora ese triángulo hay que moverlo como dice el vector de traslación, que es este. Por cierto, en la parte de arriba, donde está un ejemplo contestado, por ejemplo este que está acá arriba, aquí está R, E, C, T, que lo dibujaron aquí. Y el vector de traslación, miren, 2, 1, lo movieron 2 a la derecha y 1 para arriba o para abajo? Para abajo. Entonces fíjense que esos números aquí nos están diciendo, le vas a sumar a las X el 2, porque aquí hay un 2, y a las Y le vas a restar el 1, porque hay un menos 1. Entonces en este caso, si hiciéramos algo similar, lo que está diciendo es que a las X le vamos a restar 1, ¿verdad? Y a las Y, ¿qué le vamos a hacer? Restar 2. Ok, entonces vamos a ver la nueva Q. Al 2 le quito 1, 1. 2 le quito 1, es 1. Al 5 le quito 2, 5 menos 2, 3. La nueva R de la figura, al 7, ¿qué le hacemos? Le quitamos, le quitamos, le quitamos, ¿qué? 1, 7 menos 1, 6. Y 1, menos 2, menos 1. Menos 1. Ya nada más nos falta en la S. Menos 1, menos 1, menos 1. Menos 2. Y 2, menos 2. 0. A ver, no, 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 no. No, sí, 2 menos 2, 0, sí está bien. Ok, entonces ahora vamos a colocar los nuevos puntos, a ver dónde quedan. El 1 con el 3, tiene que ser el mismo triángulo movido, 1 para abajo. Digo, 1 para la izquierda y 2 para abajo, ¿verdad? Entonces queda el 1 con el 3, 1 con 3, quedaría por aquí, ¿verdad? En el medio del triángulo ese. Y luego el 6. Ajá. Sí está bien, ¿no? 1 con 3, 6, queda aquí con menos 1, quedaría acá. Este sería el R' y acá queda el Q'. Y ahora nos falta el S que está en menos 2 con 0. Acá queda el S'. Ahora voy a conectar los tres nuevos puntos. Este, el. Y ahí se le nota el triángulo que está movido y queda igualito, ¿verdad?